Ya está de aquel lado. Pues se nota que... Que cada vez tienes más vida, tío. Bien. Esperaré aquí, si no te preocupes. No estoy muy bien para moverme. Me cago en la puta. Solo necesito una. Pero me cago en la puta, ¿sabes? O sea... De hecho... Aquí no era donde... Sí, aquí es donde estaba el tío este que se ha cargado a toda su familia. No. No me lo esperaba. La primera vez que vine había una tía. Una chomba. Una chomba. Una chomba. Una chomba. Bien. Esperaré aquí, si no te preocupes. No estoy muy bien para moverme. Una chomba. Dios. Oh. Creo que voy a caer. No, es mucho más. No. 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 Cuando vuelva se va a hacer un zombi. Se va a convertir. ¿Está rico? No sé cuánto dinero me quitan por morir, pero... Por vida estoy ganando una puta pasta. Aquí es donde estaba el loco este. Menos mal, ya no hay nadie. El tío ese casi me mata, tú, el que aparece ahí. Tenía un cuchillo, pero... Pero ojo con el puto cuchillo, ¿sabes? Aficionado. El tío ese es el queوت. ¡Vamos! Toma Y aquí más de lo mismo Me pone que puedo coger algo y no sé qué puedo coger Porque no me deja entrar Como me da gusto Tú te vas a levantar No Pegues Una Señorita Tú tampoco Yo voy desastimado Muy machista Le he partido la puta boca Y aquí más de lo mismo ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde sales? ¿Dónde salió? Suena a comida Vale Tú te levantas Ah, pues no Cabeza fuera Uy Cabeza fuera Uy Cabeza fuera Cabeza fuera Cabeza fuera Cabeza fuera Ahí estamos Siempre que cortas una cabeza De repente todo el mundo se vuelve calvo Es como que Le cortas la cabeza Y al mismo tiempo Tengo una de atrás ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Está rico Bueno, haría una Una habilidad Vale No sé si existe Que fuese Que rollo Curarte Simplemente Vale Ale Vale Gracias por ver el video. 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 ¿Está vivo? Ese arma me gusta, pero me gusta más para mí. Gracias por ver el video. Vale. Bueno, antes de nada voy a gumiar un poco, ¿vale? Espero que no te... Porte. Espérate. Puede que hay algo dentro. Muere bicho. Vale. No. 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 ¿Cuántos son? ¿Solo una? Si solo es una. Ah, vale. Tres. Uno. Dos. 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 Vale, ya está. El tío sin brazos... Bueno, ya estoy... Es que tenía que hacer una cosa y... La he acabado antes de tiempo. Ah, vale. A ver, a ver, a ver. Ven, sígueme. Ven, guapo. Adiós. Vale. 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 ¡Hé! ¡Hé! ¡He hecho a mi hijo de puta! He intentado pasar de listo y no hemos funcionado, ¿vale? ¿Qué tal va? Pues... ¡Eh! ¿Contigo no contaba yo? Pues guay. Quita el bloqueo. Tío. ¿Cuántos son? Vale. Contra más pueda cargármelo sin... Mucha complicación. Cabrón. ¿Eh? Bueno, vale. Vale. Ah, vale. Tengo que activarlo, ¿no? Supongo. Ah, sí. Sí, sí, agradeceme lo que quieras que yo encima te voy a robar el coche, ¿sabes? No. No. ¿No? Creo. 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 Creo que si le traigo un bidón a este. O no, porque no me deja coger ningún bidón más. ¿Se puede hablar contigo en Discord? Claro. Es más, por eso tengo el Discord. No tengo ningún problema con hablar con nadie. Es más, si eres de la plataforma PlayStation 4 y por alguna casualidad coincidimos en algún juego... Nunca... Cuidado, lobo. Nunca descarto el... Echar algunas partidas en directo, por ejemplo. No sería la primera vez tampoco. ¿Si yo muevo a la misma plataforma y tienes el mismo juego? Tengo X-Boss. La competencia. Ah, pero yo que sé. Por ejemplo, también hago directos en plan... Preguntar dos. Donde a veces dejo que se une la gente. Pues estaría guapo en verdad, ¿sabes? Mata a zombies 2.0. Hola, señor. Te lo podría dar en la mano, pero te lo dejaré en el suelo. Ahora te agache y la coges. Tengo una pregunta. ¿Por qué has hablado así? Y de repente me has hablado así. Este juego tiene crossplay, lo dudo mucho, porque es antiguo ya. ¿Qué? Y, por lo menos, no. Y, por el menos, no. Y, por el menos, no. Y, por el menos, no. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Habrido? ¿No? Puedo ayudarte, pero... ¿Te necesitas un arma? Yo soy tu garaje. Pues mira de la casualidad que tengo Vale, de hecho ya he terminado todas las secundarias Agüita Creo que me falta por aceptar una Y ya continúo, prosigo La campasia Muy bien, tal vez podremos finalmente llegar a trabajar Pues ya está Porque esto me da mucho palo No sé lo que podríamos hacer sin ti, hermano Tengo un momento para hablar Tengo la radio Pero no escucho nada O sea, este padre es más o más de lo que pensaba O el monsoone está jugando con la transmisión Esto puede llevar un tiempo No te preocupes, tengo algo para ti en el momento De hecho creo que ya tengo comida para ti No sé si me necesito nada No sé si me necesito nada No sé si me necesito nada Nada Ya ni nada Pero no sé si me necesito nada Ah, bueno Vale Busca las latas de comida en los bares Lleva tres latas de comida Pues tiro por aquí abajo y ya te vas por culo, ¿no? Creo Ok Maybe there's something useful Gracias 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 Gracias